Cuando decimos maestra, siempre nos trae el recuerdo, aquella túnica blanca, aquella madre de niños. Cuando decimos maestra, la evocamos en el tiempo, donde estará la maestra que nadie pudo saberlo. Fue un 27 de junio del año 73, su madre la está esperando y el pueblo gritó su nombre, donde estará la maestra que como otro se fue. ¡Suscríbete al canal! Un día y un mes de un año, que quiero que ya no vuelva, en él ocurrió este caso, como otros que han pasado. En él ocurrió este caso, como otros que han pasado. Una madre de niños, un ejemplo a la vida, un amor de maestra. Un día faltó a su clase, y preguntó al mundo entero, el caso que se ha cerrado, ¿dónde estará la maestra? Nadie obtuvo la respuesta, nadie obtuvo la respuesta. Elena, Elena, Elena Quintero. Elena, Elena Quintero, el pueblo pide tu vida, maestra y martir el pueblo. Elena, Elena Quintero. El pueblo pide tu vida, maestra y martir el pueblo, el pueblo pide tu vida, maestra y martir el pueblo. Elena Quintero. Maestra y martir el pueblo, el pueblo pide tu vida, maestra y martir el pueblo. Elena, Elena Quintero. Elena, Elena Quintero. El pueblo pide tu vida, maestra y martir el pueblo. Elena, Elena Quintero. Maestra y martir el pueblo, Elena, Elena Quintero. El pueblo pide tu vida, maestra y martir el pueblo. Elena Quintero. 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 Gracias. Gracias.